Ok, venimos a la destrucción Y esto es Winner's Final, señores Podemos comenzar Winner's Final Tenemos... ¡Oh! Joker contra Daisy Y aquí vienen Viene Joker de Radio OVNI contra Daisy de Peach Daisy de Peach, Daisy de Leaf Ya como hace rato nuestro compañero Grey Diciéndonos que no sé si Leaf usará Bayonetta o usará Peach Usará Rosalina en las waifus disponibles aquí de Smash Bros Por lo pronto tenemos ya Daisy con 84% de daño Y ahora tratando de reponerse con ese forwarder Y este rabano viene en los combos Ahí no se conecta el segundo forwarder Viene Arsene Arsene ya tiene todo el poder Y la facultad para ser contundente Aquí está Metiendo, metiendo la presión Leaf Ahí Metiendo la presión con los caderas de Princesa Sin embargo Joker responde con ese backer Y toma el stock Ahora Leaf tratando de meter De que la presión esté al lado de Radio OVNI Viene Viene la conversión Downthrow Backer y ahora se avienta con todo Con ese forwarder Tomando el stock de Radio OVNI Movimiento bastante osado Pero le funcionó Y ahora tratando de castigar al Downer Smash Radio OVNI Sabe que tiene la agilidad para intentar las opciones Y poder recuperarse rápidamente Aquí está Bailoteando alrededor de la princesa Qualchambelan Y se dice No, no te me escapes Necesitas bailar un poco más conmigo Y agarra zapatazos ahí Con ese Downer Y ahora Responde Joker Sí, yo también puedo meter más Mete el daño ahí con una serie de backers Viene otro más Ahí tratando de definir Cubriendo las opciones Sin Y aprovechando Oh, santo Dios El counter de Radio OVNI Lo salva de ese inminente side B Toma ese rábano Como regalo Un souvenir de nuestra batalla Tómalo Joker lo avienta Dice, no, no me sirve Y Ese packer Out of the shield Y buscando El Jim Cliff Muy insistente ahí en la orilla Viene el backer De Radio OVNI Viene el segundo backer Los dos jugadores regresan desesperadamente a la plataforma Ya están adentro Ahora tratando de Sale Elif Con ese backer Uy, parecía el game ahí con el rábano Desde las profundidades de Town and City Out of the hole Buscando Algo más después de ese out of the hole Y Lo encuentra después De los intercambios Con ese backer Ahora viene el if Tratando de Leer Con ese Down Con ese forward smash No, con ese over smash Viene ahí Uy, lo logra con Con el rábano Y Radio OVNI No alcanza a regresar Con el Las herramientas de Batman Oh Caballero de la noche Le prestó sus juguetes Y ahora tenemos a Joker Muy listo Y dispuesto Para terminar Con este juego Teniendo una ligera ventaja De 35% Y la está Crescentando Ya 45% 53% Y Joker Haciendo un poco De distancia Para que Daisy no lo pueda tocar Ahí tratando de abrir El escudo Con ese down Down tilt No lo logra Viene la serie de jabs Viene el if Tomando la distancia Y que buena conversión Solo dos hits Pero suficiente Para casi emparejar En porcentaje Ahora Joker Ya está aquí también Joker con Arsene Viene El Shinigami Viene Las oportunidades De Radio OVNI De definir esto rápido Lo vimos que tienen También Muy buenas herramientas Cuando no tiene Arsene Total Hace que el if No pueda confiarse Viene el if Tratando de cerrar Ahí con el forward No alcanza a soltarlo Y Radio OVNI Si suelta ese forward smash Definiendo Este primer Este primer juego 1 a 0 Ok Vamos a smash build Este escenario pequeño Donde Leaf intentará Darle la vuelta Tal vez con un personaje Diferente No Nos quedamos con pitch Bueno Sacrifico a Daisy Para Convocar A pitch Y aquí viene Empieza A deslizarse A través de la Plataforma De smash build Toma Joker Entre sus brazos Lo lanza Hacia el suelo Y le mete Un caderazo De esos que nos gustan Uy Casi se lo lleva Esa excelente Conversión exquisita De Leaf Y la presión Es suficiente Para que Joker No pueda regresar Y pierda Su primer stock Leaf ahora Tomando la ventaja Ya con el stock De Radio OVNI En la bolsa Radio OVNI dice No Regrésamelo Necesito Tu stock Para estar a mano Leaf regresando Con un poco de calma Ahí esperando Los Ataques Y ahora Responde Con esto Ahí viene Edwin Tratando de interceptar El regreso De Joker Con Arsenal Muy bien Radio OVNI Quitando a pitch Con ese side Ahora Sin desesperarse Buscando la opción Ahí Con varios nerds Buscando Buscando El counter Santo Cristo Redentor Le pega Y destruye A la pitch De Leaf Por ahí Radio OVNI Esperando Que la princesa Regrese Leaf haciendo Un poco de tiempo A que Arsene Se vaya Y ya se fue Ahora dice Es mi momento Mi momento Ha llegado Uwey Estaría satisfecho De estas conversiones De pitch Ahora viene El backer Y Radio OVNI No ha podido Dañar a pitch 0% Lo podemos ver Ahora lo logra Ahí después De ese counter Carga Arsene Sin embargo Pitch Lo intercepta Justo antes Al tocar La orilla Pitch Regresando Le está costando Un poco Ahí después De esa barrera De backers Y Leaf se inspira Y parecía Que se robaba El stock De joker Después de esa Excelente combinación De tres hits Uy Radio OVNI Esperando Que la princesa Tocara el suelo Para castigar Con ese down smash Aparece el señor Sato Que nadie Todos suelten Sus escudos En este momento Todos He dicho Todos Mister Sato Decide irse Por un lado Del escenario Y se quedan Los dos peleadores Aquí Tratando de definir Su stock Radio OVNI Con 136% Ya se ve muy complicado Que pueda regresar Y Pero no se rinde Aquí lo vemos Buscando Buscando Arrebatarle Otros stock A Leaf Lo poniendo Un poco más Muy bien el torneo Excelente Arsene Ya está aquí Para ayudar Radio OVNI Buscando El comeback De los dioses Pero Pitch dice No Caderazo directo Y Vamos al Uno a uno Un cicaderazo directo Ambos jugadores Pensando En que voy a hacer Como le voy a ganar A este hombre Están jugando Bastante bien Y aquí Los momentos De concentración De la hoja salvaje Baneando Los escenarios Estamos uno a uno Uno a uno Regresa Pitch Y viene Wolf Garritas Benítez O'Donnell El arma Siempre confiable La siempre confiable De Radio OVNI Por aquí También se escuchan Algunos gritos De emoción De las retas Y los demás juegos Que se están viviendo Aquí en Game Room En este torneo Aquí en la ciudad De TX Quiapan Pero regresamos A la acción Vamos a Padel Fier Empieza La hostilidad Wolf Garritas Benítez O'Donnell Buscando Las conversiones Después de ese láser Empatados En porcentaje 41% Twitch dice No más Radio OVNI Dice Si Dame más Un poco más 64% 53% Bailoteando Ahí en la orilla Dice No Pa' qué Quiere todo el escenario Si nos podemos Pelear en la orilla Y se pone Más emocionante Más rico Viene el Forward Air Viene el Segundo Forward Air Viene Ay Quería despejar Al pobre lobo Con ese Palo de golf Que se compró Por ahí Y dice No Yo me compro Unas garras nuevas Y aquí Las vengo Estrenar Viene una serie De backers De Radio OVNI Ahí Esquivando Muy bien Radio OVNI Ese rábano Que pudo haber Acabado con su Esto Aquí viene Buscando Recuperación Side D Excelentemente Ejecutado Totalmente Se llega Y se agarra Exactamente A la orilla Ahora Cuidado ahí Muy bien Cambiando La recuperación Radio OVNI Para no ser Impactado Por los rábanos Por los caderazos Por el coronazo Por el vestido Por los palos de golf La sartén Y hasta el Mr. Saturn No siendo Un poco de tos Y viene Uy Ese Mr. Saturn Impactando Directamente A Peach Alcanzan a soltar El escudo Saben Saben que si está Mr. Saturn El escudo no juega Uff Peach Nada de irse Radio OVNI Dice Si es el momento Señores Para más placer No alcanza A tomar a la princesa Entre sus garras Del lobo 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 Estás ahí Si estoy tratando De meterte en Side B Y aquí está Rico Delicioso Side B De parte de Radio OVNI Para quitarle El primer Stock Alive Ahí jugueteando En la plataforma De Baderfield Un poco de láser Un poco de garras Un poco de todo Aquí En este torneo Viene el juego Neutral de Wolf Tratando de mantener A la princesa Volando en los aires Dice Si Ahí te quiero Para meterte Más garrasos Subirte más el daño Y eventualmente Meterte un vaquer Esos Poderosos Patadones De Wolf Garritas Benítez O Jonio Aquí viene el láser Sin perder la paciencia Y viene el vaquer Aquí está Aquí lo tenemos Señores El vaquero poderoso De Radio OVNI Y ahí viene el forwarder Dice Liv Yo también tengo lo mío Y Radio OVNI No alcanza a regresar Esto está empatado Cero a cero Recordemos que esto Es el mejor De tres juegos Así que este juego Aquí define A la persona Que estará En Grand Final Y Liv Tratando de responder Al daño Que Radio OVNI Ya le había hecho Buscando los combos Buscando acosar Al lobo No dejarlo Que se ponga El traje de abuelita Y que le puede dar Una sorpresa Ahí está Caperucita Rosa Buscando Quitarles Toca al lobo feroz Lobo feroz Dice Aquí voy Volando A través del cielo De Battlefield Muy bien Apuntando a la plataforma Superior de Battlefield Quedando a salvo Sin embargo Hasta ahora Puede tocar el suelo Ya lo tenemos Y ahora Tratando de meter Algo de daño Ahí con el grab Muy bien Aprovechando De manera perfecta Las plataformas Ahora viene El momento La verdad Ambos personajes Tienen casi 100% de daño Cualquier Error Les puede cortar El juego Viene la tensión Viene la emoción Señores Cuidado Y viene el backer Y se nos va 2 a 1 Oh Parece que si va a ser 3 de 5 Ok Si 3 de 5 Los jugadores Tomanos un ligero break Después de estos 3 juegos Bastante intensos Vamos a Final Destination Pongamos una canción Interesante Oh Hombres de mundo Eligiendo Canciones interesantes Aquí para nuestros Espectadores De esta gran final Vamos al cuarto juego Cuarto juego En la fuente De los sueños Y aquí vamos Final Destination Fuente de los sueños Y tenemos a la princesa Vestida Para la boda Con vestido blanco hermoso De diseñador Si señores Y lo está modelando Junto a esta fuente De agua Deliciosa Del otro lado Tenemos Un vestuario Contemporáneo Con algo de cuero Unos detalles Con estos peroles Y ese moicano Inigualable De nuestro Wolf Poderosísimo Wolf Ahora regresando A las hostilidades 106% de daño Y es guimpeado Ahí No alcanza a regresar No le alcanza El side B Pero dice Está pensando En el siguiente stock Dice No, no me doy por vencido Tengo El poder Las garras Para hacer Este juego Para que este set Sea mío Y la Grand Final Por fin Este más cerca Que nunca Y recordemos aquí A nuestros espectadores Que la persona Que gana este torneo Además del premio En efectivo De parte de Game Room Tendrá un pase Tendrá un pase directo A nuestro torneo Nacional Smash Fest To the Sky Que se llevará a cabo En la ciudad De Querétaro Próximo 18 y 19 de enero De 2020 ¿Quién ganará? Radio OVNI Recordemos que Radio OVNI Ganó el pasado fin de temporada Y ya tiene un pase directo De aquel De aquel torneo En la ciudad de Querétaro Si se lo lleva Sería Si hoy se lleva este torneo Estará interesante ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el premio? Bueno Regresemos a las utilidades Y Wolf Está abajo Solo en porcentaje Ya logró emparejar Quitándole una Una Stock and Pitch En este escenario Hermoso Para bailar Y es más Share a gusto Bien el Rábano Para meter presión Tratando de cerrar ahí Con el palo de Golf Y Wolf rodando Un poquito hacia atrás Tomándose un break Un poco despacio Tomando toda la paciencia Del mundo Para poder después Meter daño Y concretar Muy bien ahí Recovery Qué mejor Si te recuperas Estás a salvo Y aparte le metes daño Con trincantes Qué mejor señores Ahí tratando de meter Ese two frame letal Que hubiera sido Peligrosísimo Para Pitch Viene el Dash Attack Tratando de cerrar El Stock Muy bien El Reflecto Que salió de la nada Qué buenos Reflectos de Radio OVNI Ahora LDI Tratando de Mantenerse vivo La mayor cantidad De tiempo Cuidado ahí La defensa La defensa De Pitch Y viene el Rábano Es suficiente Para acabar con El Stock De nuestro lobo Favorito El Roll De Leaf Escapando de las garras Momentáneamente Toma el lobo Entre sus brazos Un poco de daño Ahí con el Downer Sin embargo Hace Tread Con un poco De las garras De Wolf Wolf Esperando Esperando La oportunidad Para meter un Backer En este caso Logra Este Backdraw Y ahora Esperando La reacción De Leaf Se le escapa Ahí entre La agüita De la frente De los sueños Pitch volando un poco 122% Ya Ese Backdraw Uy Ese Teal Estuvo a nada De tomar el Stock Pitch sale de la nada Se avienta Con ese forward El coronazo Ahora El Side B La bendición No lo alcanza a sacar Tenía otros planes Aquí los tenemos Ahora Cambio de juego Estamos del otro lado Del escenario Aquí Se están moviendo Por todos lados Parece pelear De Dragon Ball Van de un lado Para otro Ahora si saca La bendición Y la alcanza a dar Por debajo De la bendición No sé cómo fue eso Pero Ese Counter No procedió a más Solo a quitarle el Stock A Pitch Pitch Castigando al Lobo Las veces necesarias Para salvar a la compañía Y Le pega con la corona Se la quería poner Al Lobo Pero le pega En su ociquito peludo Tomando El segundo Stock Digo El tercer Stock Y el segundo juego Estamos empatados Dos a dos Vamos al quinto juego Señores Donde se define todo Por todas las canicas De Winners Claro Estos jugadores Muy pensativos Es como ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a banear? ¿Qué le voy a poner? Aquí prohibiendo Algunos escenarios Para más placer Para evitar Que el contrincante Tenga ventaja Leaf banea Los escenarios Que le son molestos Y Radiouni Elegirá El que Más ventajas Le traiga O en el que más se acomode Si puede cumplir Los dos requisitos Que mejor Esperando Esperando La elección De personaje Y si Wolfgarritas O'Donnell De Irapuato Viniendo A A llevarse La Grand Final Buscando Todo Todo desde Winners Y también Leaf No se queda atrás Ambos jugadores Muy buenos Han tenido Un desempeño Excelente En este torneo De Gaming Room Y LCA Querétaro Y aquí Disputándose ya El pase A la Grand Final Winners Empieza Empiezan Los pompazos De Pinch Tratando de abrir La defensa De Lobo Lobo dice La toma Entre sus brazos Tratando de Conquitar Y ese dash attack Leaf Alcanza a esquivar Sin embargo Solo Solo fue para Recibir Ese forward smash Ochenta y tantos Por ciento Cada quien Lo toma Entre sus brazos También Ahora el forward air Viene el rábano La presión Y es suficiente Uy Alcanza a regresar Radio Omni Con ese side B Viene el tilt Y ese Ahora Side B de parte De Pinch Side B de parte De Wall Para regresar Y vienen los intercambios Queremos el stock Y aquí está Con ese Off smash Lo sube A las patitas De Lobo Y termina El stock Tratando ya De definir Pinch Ciento sesenta y nueve Por ciento Ya Walls todavía Viviendo Aferrándose a la vida Y al amor Y Pinch No logra concretar Con ese Backer El pompazo poderoso De la princesa Pinch Venía la conversión Con el Con el rábano No le alcanza más Vienen Inputs aislados Venía la bendición No alcanza a conectar Pero si lo toma Entre sus brazos Otra vez Vienen los rábanos Vienen los lasers Todos los items Toda la Toda la cocina Todos los instrumentos De la nave Y aquí viene Wolf Que bonita entrada Ya resultando 52% Viene el rábano Tratando En el down tilt De levantar al lobo Ahora el backer Uy Flip se acomoda Para pegar ese forward air Ahora viene el game Y se lleva El segundo stock De radio De una manera Muy creativa Ahí con los rábanos Y las porras Se hacen escuchar Aquí Apoyando a sus favoritos Tenemos Compañeros Amigos De Irapuato Que nos vinieron A acompañar Están aquí Disfrutando este torneo Apoyando también A Radio OV Y También la comunidad De LSA Querétaro Apoyando A la hoja salvaje Esto Todavía no se escribe Todavía no se cierra Radio OVNI A nada de definir Este stock Con ese open smash En Radio OVNI Sin perder la paciencia Como los juegos Contra fin Y los juegos anteriores Que vimos Toma este stock Con el open smash 82% Es el momento 82% Tratando de acercarse Lo más pronto posible De no desesperarse También Es Son Una serie de factores Que los jugadores Tienen que Balancear Y aprovechar Para llevarse la victoria Ahí Cuidado Radio OVNI Alcanza a escapar De ese intento De grab De Leaf Leaf Haciéndose Centradas Y respondiendo Con un forwarder En caso de que Lobo caiga por ahí Saltando a través De los láser Ahora poniendo El escudo Radio OVNI Sabe que Ese láser le pega Un 10% Bastante valioso En este momento Uy Si regresa Uy Que delicioso Tech Radio OVNI Dándonos cátedra De que La esperanza Mora al final Y que esta habilidad Le permite Sobervivir Un poco más Que hermoso Radio OVNI Resistiendo A los ataques Constantes Después de varios Techs Leaf alcanza A llevarse la victoria Y bueno Radio OVNI Regresará Seguramente Como Thanos No me sorprendería Realmente Lo veremos En la Loser's Final Chao Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video.